A los dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llego Siempre lo esperé Todas mis amigas se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iba cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes, muy felices Menos yo Y en la soledad Cada vez más triste y más oscura Yo viví Y a veces edad Todos preguntaban los motivos Yo sabía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Un soñador Nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron Y a vivir Y a vivir Siempre lo busqué Pero nunca pude Encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes Que esperaba Ese amor nunca llegó Con mi soledad Cada vez más triste y más oscura Puedo ver Hoy en esta edad Aún me preguntan Aún me preguntan Mis amigos Mis sueños nunca se volvieron Realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Un soñador Nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron Realidad 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 Gracias.